¡Hola, Dani! ¡Hola, Jolie! ¡Dani! El día de hoy vamos a dibujar a Pocoyo con su extraterrestre. ¡Sí, está súper la idea, Dani! ¡Dani, por cierto, cómo se dice extraterrestre en inglés! ¡Alien! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Muy bien, Dani! ¡Poltan! ¡Un saludo! ¡Un saludo, Dani! Bueno, Dani, ¡empezamos! ¡Dani! Vamos a empezar dibujando la carita de Pocoyo. Así que vamos a hacer por aquí una curvita medio inclinadita hasta ahí. Y ahí vamos a ir bajando. Bajamos Y continuamos La línea más o menos hasta ahí ¿Ok? De aquí igualito Hacemos una curvita así Y de ahí lo sacamos Y hacemos otra curvita Hasta ahí ¿Por qué? Porque en esta parte de acá Vamos a dibujar la manito de Pocoyo Pocoyo Sí, me gusta Pocoyo Y también Dani De ahí vamos a hacerle el ojito aquí Y acá vamos a hacerle así El ojito de esta manera Y acá le hacemos así Una curvita Es como si Pocoyo estuviera haciendo un guiño Y acá vamos a dibujar La nariz Dani, ¿cómo se dice nariz en inglés? No, no No, no Ahora vamos a continuar dibujando La manito de Pocoyo Así que en esta parte de acá Vamos a empezar a dibujar El dedito Hacemos uno aquí Otro aquí Y otro aquí De esta manera Y acá hacemos Una curvita así Y acá jalamos Una guiña El dedito El dedito Un brazo Dani Y acá hacemos una curvita Hacemos una línea aquí Y acá hacemos una línea así Ya está hecho el brazo Sí Dani Ahora vamos a parar ahí Y vamos a continuar dibujando La parte de la gorrita De Pocoyo Así que en la parte de acá Vamos a hacer una curvita aquí Y acá vamos a hacer otra curvita Lo bajamos, bajamos, bajamos Hasta ahí Y continuamos acá Más o menos a esta altura Vamos a ir bajando hasta ahí Y de acá vamos a hacer una curvita aquí Y acá hacemos la parte de la gorrita Y de ahí subimos Y Dani Y acá le vamos a hacer una curvita Curvita paralela acá Ok Y acá hacemos así Unos detallitos Y ahí lo dejamos Por cierto Dani ¿Cómo se dice gorra en inglés? Muy bien Dani Ahora vamos a empezar a dibujar el cuerpo Así que vamos a hacer acá Una curvita aquí Más o menos hasta ahí Ok Y acá vamos a continuar dibujando La camiseta Vamos papá Sí Dani Ok Vamos a más o menos hacerlo hasta ahí Acá hacemos una curvita Ok Acá vamos a definir la parte del brazito Y hacemos una curvita así Ok ¿Tú gustó mi camisa? Sí Dani Sí Me encanta Por cierto Dani ¿Cómo se dice camiseta en inglés? Shirt Full shirt T-shirt O shirt O shirt Full dribble Ok Dani Ahora vamos a empezar a dibujar La parte De la pierna de Pocoyo Así que vamos a hacer más o menos Por aquí Acá al medio Vamos a hacer una curvita así Y lo vamos a ir subiendo 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 Hasta ahí Subiendo Sí Sí Y formamos la primera pierna De Pocoyo Acá le hacemos el piececito La parte de la parte de su zapatito Ok Y acá formamos la pierna Y lo unimos Ahí ¡Dani! 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 ¡No te caigas Dani! ¡No te caigas! ¡Gracias chulo! ¡Dani! 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 ¡Vean! ¡Acá! ¿Cómo se dice pierna en inglés? ¡No! ¡Leg! ¡Chulo no! ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer Vamos a continuar la curvita Hasta ahí Y acá Vamos a hacer Una curvita así Y acá Otra curvita Más o menos hasta ahí ¿Ok? Acá hacemos Una línea En diagonal Hasta ahí Y esto lo continuamos Y acá Vamos a hacer La otra pierna De Pocoyo ¡Pocoyo! Vamos a dibujar Sus zapatitos Sus zapatitos Y acá Hacemos Una curvita así Listo ¡Ya está! ¡Dani! Por cierto ¿Cómo se dice Zapato en inglés? ¡Shoo! 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 ¡Bien Dani! Ahora acá Le vamos a dibujar El collarcito Que tiene Pocoyo Así que vamos a hacer acá Como si estuviéramos dibujando Un triángulo ¿Ok? Y acá le hacemos Una esferita Y acá le hacemos Dos lacitos ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Dani a Pocoyo! ¡Fuu! Ahora vamos a dibujar Su compañerito Que parece un alien Por cierto ¡Dani! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a empezar haciendo acá Una curvita Y aquí empezamos A bajar ¿Ok? En la parte de acá Más o menos Al medio Acá Le voy a dibujar El dedito Vamos a hacer así Ya está Y acá en el centro Vamos a dibujar El ojo Un ojito Así hacemos Como si fuera Un círculo En la parte de acá Hacemos una curvita así Y otra curvita así Y en la parte de aquí Le dibujamos La parte negrita Del ojito Por cierto Tani ¿Cómo se dice Ojo en inglés? ¡Oh! ¡Ay! ¡Puncho! Y hacemos Así Dos detallitos Así En la parte de acá Lo vamos a cerrar así Y vamos a continuar La línea Así ¿Te gusta La película ¿Y qué? ¡Claro! ¡Me encanta La película ¡Ay! ¡Dani! ¡Puncho! ¡Puncho! ¡Sí, Dani! ¡Puncho! ¡No! ¡Puncho! ¡Dani! Y en la parte de acá Vamos a continuar Haciéndole así Una paralela A esta curvita Listo Acá hacemos Una diagonal Acá también Hacemos una diagonal Paralela a esto Y en la parte de acá Vamos a hacer Las patitas ¡Puncho! Una patita Y acá hacemos Otra patita De nuestro año Aquí empezamos a hacer la niña Ahí paramos, salteamos Y hasta ahí ¡Ya está! ¡Wow! ¡Me gusta, chulo! ¡Sí! ¡Está genial! ¡Está quedando genial, Dani! Ahora vamos a dibujar Un signo de interrogación Vamos a hacerlo más o menos así Listo Y acá le hacemos la bolita Signo de interrogación ¿Cómo se dice en inglés, Dani? Question mark Question mark Muy bien, Dani Bueno, Dani, ya lo tenemos ¿Con qué color te gustaría pintar a Pocoyo? Azul o blanco, chulo Yo creo que pintamos con color celeste Slothful Of a lot of lots blue Light blue, Dani Bueno, Dani ¡Empezamos! ¡Dani, Dani! ¡Miren, Dani! Terminé de pintar a Pocoyo con su alien ¡Wow! ¡Es un blanco, Juli! ¡Sí, Dani! A mí me encanta Pocoyo ¡Me encanta, chulo, Juli! ¡Toma, chulo! ¡Vamos a cinco, Dani! Amiguitos, espero que hayan disfrutado de nuestro dibujo Nos vemos en nuestros próximos videos ¡Chau! 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 ¡Chau!